bueno acabamos de llegar a lima aterrizamos el aeropuerto jorge chávez y ya vamos rumbo al hotel que ahora harían las 3 251 que ahora es diferente aquí una hora menos en república americana son las 3 51 y aquí son las 2 51 y estamos ya en una importante avenida aquí donde ya vamos rumbo al hotel la avenida foster como le llaman a los barrios aquí distrito 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 allá los distintos son más pequeñitos allá le llamamos municipio a los más grandes a los pueblos le llamamos municipios y a los distritos son los que están cerca del municipio pero son más pequeñitos aquí estamos aquí en la venida como el foster 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 consellores fosé ok si ya lo saben este es un reporte que estamos nosotros haciéndole internacional con agustín anteventa nacional para que vayan conociendo otras culturas y este pueblo de perú sí que tiene cultura aquí hay una gran cantidad de personas que tiene una historia bastante amplia como machu picchu y todos esos puntos importantes que tiene perú hace mucho más queríamos llegar aquí y conocer este maravilloso país porque llegamos a conocer su gente que visitan a la república dominicana su música es muy bonita su música típica autótona es muy bonita y de verdad que es un gran placer nosotros visitar este gran país pero cuando llegamos al aeropuerto al aeropuerto nos gustó la forma y manera con la que nos trató el agente de migración que a veces uno llega a unos países y la cara la tienen como que que todo el mundo es otra cosa mala y nos trataron bastante bien en la entrada de migración y por supuesto cuando fuimos a tomar el taxi y ya de ahí para abajo yo te puedo mirar un poco de ver si aquí estamos la madrugada el vuelo aproximadamente cuatro minutos como turbulencia pero fue muy bueno el vuelo parece mentira hubo más turbulencia en el camino que cuando salimos de santo domingo que había un huracán bueno manténgase ahí vamos a llevarle muchas cosas buenas desde lima perú esto sureste verdad si está el sur que no queda cerca señor aquí aquí no queda chile verdad que otro país estamos con chile con chile y ecuador ok y ahora sí queda lejos de aquí verdad tenemos frontera con Brasil en la selva ah en la selva pero no quedarte entonces tan lejos en un vuelo para cogerlo para allá verdad sí con vuelo en vuelo sí pero lo digo yo pero queda muy lejos sí queda lejos o sea en la selva sí porque aquí Brasil es grande ya entendemos ok entonces tenemos ecuador frontera con ecuador y el otro te digo chile y ecuador ok continuamos desde lima perú para todos ustedes chile y ecuador